Ahora hay esos servicentros que además de nafta y gasoil, le ofrecen carta natural comprimido, con el servicio extra de siempre. Eso se mueve, muévase con eso. Segunda y última parte de una historia tensa y misteriosa. Este miércoles a las 22, conozca el desenlace de La noche que se cayó el puente. Suertes distintas para ese grupo de culpables e inocentes que quedaron atrapados por una maraña de hierro y cemento. La noche que se cayó el puente. Última parte. Este miércoles a las 22, al estilo de TBC Canal 7. Informa Siete Mundo. Los empresarios Clapenbach, González Bellini y Bonacor se integran en el movimiento empresario, justicialista, que se constituyó no hace mucho tiempo en Vallablanca. Quiero preguntarles cuáles son los pasos que se han dado hasta ahora. Bueno, fundamentalmente constituir en la ciudad de Vallablanca, siguiendo los lineamientos del orden nacional, el movimiento empresario y justicialista, que reitero, cada vez que tengo la oportunidad de charlar con alguien, es una experiencia inédita, yo diría, en el peronismo, y va a demostrar a corto plazo las grandes posibilidades que tiene el empresariado dentro del movimiento justicialista. Juntamente con el sector obrero y los demás sectores que integran la comunidad, es la única herramienta que podemos contar para sacar adelante el país del marasmo económico en que estamos sumergidos hoy día, que realmente es agobiador ver a gente en la calle. ¿Ustedes van a trabajar fundamentalmente en base a lo que constituye el parámetro de toda esta campaña, la revolución productiva? Exactamente, o sea, el concepto de la revolución productiva, la cultura del trabajo, que tanto estamos machacando en este momento, cada día se hace más carne en el empresariado y en las fuerzas del trabajo, porque sabemos que de la situación en que está el país en este momento, la única forma que tenemos de salir es a través del trabajo. ¿De qué manera este movimiento empresario justicialista llega más allá de los límites que enmarcan al justicialismo, es decir, a otros sectores de la comunidad de Bahía Blanca? Bueno, yo creo que el movimiento empresario justicialista en esta primera etapa ha sido reunir específicamente a los empresarios justicialistas. Pienso que la gravedad de la situación, y como es también el espíritu del movimiento, es integrar a todos aquellos empresarios que por su capacidad y por la situación que nos envuelve la actualidad, puedan hacer aportes al país y al empresariado. Mucha suerte. Gracias. Informo, Siete Mundo. Dijo Angelos, este es mi gobierno. Es el partido radical el que está en el gobierno, y yo soy radical. En estos seis años, el gobierno radical no ha hecho nada contra quienes viven del esfuerzo y el trabajo ajeno. No, los planes para controlar la inflación resultaron ser tres fracasos que sólo beneficiaron a los especuladores. Ante este caos, lo único que nos puede dar miedo es que Menem no gane para cambiar la historia. Menem, presidente. Cada viernes, Héctor Larrea llega a todos los hogares con su mensaje de sana alegría y desbordante optimismo. Seis para triunfar, el más exitoso programa de entretenimientos. Este y todos los viernes a las 21, al estilo de TVC Canal 7. Otro triunfo de Lucayoli, Tiner Redixilina. El primero de mayo de 1982 marca un hito en la gloriosa historia de las Fuerzas Armadas de la Patria. Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. En este aniversario, brindamos homenaje a todos los hombres de armas y civiles que participaron de una forma u otra en las jornadas de la epopeya en el Atlántico Sur. ¿Sabe usted con quiénes se puede? Cabirón en la Intendencia y sus obras continuarán. Concejales radicales y se puede avanzar. Cabirón en la Intendencia y sus obras continuarán. Usted sabe que conocemos Bahía Blanca y sus problemas. Este gobierno municipal planificó su gestión y la ciudad crece ordenada. Si en conjunto fuimos capaces de ejecutar 70 kilómetros de agua, 25 de cloaca y 200 kilómetros de gas, estamos seguros que nos ayudará para que logremos romper el cinturón ferroviario, hagamos la planta depuradora de líquidos cloacales y recuperemos nuestros parques. Acompáñenos. Usted ahora sabe con quiénes se puede. Vote Unión Cívica Radical para una Argentina que funcione. Las figuras más relevantes del quehacer nacional se sientan a la mesa de Tiempo Nuevo. Cada semana un debate intenso y diferente en torno a los proyectos, ideas y actuaciones de cada uno de ellos. Tiempo Nuevo. Con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Este martes a las 22.30 al estilo de TBC Canal 7. Invita Arte Moderno. Los radicales creen que gobernar es hablada. Por eso se preocupan por una silla vacía en un debate televisivo. Los peronistas estamos preocupados porque hay otros espacios vacíos. Hay miles de hogares con mesas vacías. Hay fábricas vacías. Bancos vacíos. Farmacias vacías. Supermercados vacíos. Y hasta hay un sillón presidencial que parece vacío. Los peronistas creemos en el país que afortunadamente no está vacío. Está lleno de argentinos que el 14 de mayo van a cambiar la historia. En la supernoche del martes, homenaje a los 100 años del bolero con el especial de Olga Guillot. Los más grandes éxitos de la talentosa intérprete cubana. Y junto a ella, Jean-François Casanova y el grupo Calear. Especial de Olga Guillot. Este martes a las 21, al estilo de TBC Canal 7. Informa Siete Mundo. Estuvo muy bien y fue recibido por las autoridades municipales el doctor Vicente Climen, uno de los maestros eméritos en neonatología de la República Argentina, médico declarado ilustre por las universidades nacionales de Buenos Aires y La Plata. Doctor, ¿cuántos años de neonatólogo? Aproximadamente unos 30 años. ¿Qué opina de los avances en estos momentos en neonatología en el país? Los avances en la neonatología entran en el campo de la ciencia ficción. Uno podría decir que en este momento, en el campo así de la neonatología, más que de la neonatología, uno podría decir de lo que se llama la medicina de la reproducción, de que sea posible el embarazo, que antes era imposible, hasta mantener un embarazo que antes no se podía mantener y ahora se puede sostener por medio de medicaciones especiales, etcétera, etcétera, hasta que la posibilidad de que un recién nacido de muy poco peso, por ejemplo, menos de un kilo, 800, pueda vivir, se puede desarrollar con un chico sano, que es normal, no deja de ser un gran adenante. En segundo lugar, no solamente la medicina ha avanzado, sino que la cirugía ha avanzado, no solamente en el campo del recién nacido, es decir, después de que nació, es decir, después que empezó a vivir en un ambiente distinto, sino adentro del útero, si fue que después adentro del útero de la madre se puede hacer. Se puede decir que ahora no hay ninguna malformación congénita que no tenga una corrección quirúrgica. Las cosas no terminan ahí, porque la medicina ha avanzado tanto que ahora se atreve a hacer trasplantes, trasplantes a todas las edades, trasplantes de recién nacido, no solamente del corazón, que es uno de los más conocidos. Muy distinto a cuando usted comenzó, seguramente, ¿no? Sí, el corazón, del pulmón, del hino y del vaso, todos juntos. Y un chico que nace para morir, con todas esas cosas, es decir, ciencia ficción. Pero el campo más grande de la medicina no es el campo biológico solo, es el campo social. Hay que tratar por todos los medios de que el acto de la reproducción se realice en condiciones ideales, y para eso se necesita, primero, luchar contra la pobreza, que existe en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, luchar contra la pobreza. La pobreza hace imposible la salud. Y el reflejo de todo eso se llama mortalidad infantil. Donde hay pobreza, donde no hay salud, la mortalidad infantil tiene un cupo alto. Todo eso está en el campo de la prevención, no es un problema médico, es un problema polemístico, social y educacional. Para los pediatras es un camino chiquito que tenemos, pero si nosotros obtenemos curaciones en cosas antes imposibles, pero a ese chico no le podemos dar educación, y después no le podemos dar trabajo, el problema no tiene solución. Doctor, que lo pasemos bien en Valladolid. Gracias, muchas gracias por su atención. Informo, Siete Mundo La historia de Milagros y Abel transita momentos destinitorios. Ese mundo malicioso y cargado de prejuicios que les tocó vivir, hoy deja vislumbrar una luz de esperanza. Últimos capítulos de Pasiones, con Grecia Colmenares y Raúl Taibo. De lunes a viernes a las 19, al estilo de TBC Canal 7. Participe de la Palabra de Dios en los centros misionales de la Iglesia Católica en el barrio Patagonia, hasta el 7 de mayo.